Gracias por estar aquí, vamos a dar la segunda parte de la lección pasada, esta, creo yo, es importante, la manera como el Señor, con Jesucristo, nos enseña a orar. Así es que vamos a orar, a una oración breve de introducción para que Dios nos bendiga. Padre celestial, Dios eterno, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por estar en este lugar, gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú estás en medio nuestro. Te pedimos, Dios, que tú nos bendigas en esta escuela dominical, que tu Señor seas glorificado y ensantado. Derrama tu gloria, Padre, sobre nosotros, derrama tu gracia y tu poder, a Dios, Dios, toda honra, gloria, poder, imperio y majestad. Danos libertad, Dios, abre nuestro pensamiento y corazón para aprender de tu palabra y lo que tú quieres hoy enseñarnos. Bendice a los que están ya presentes y los que han de venir y los que nos están viendo. En el nombre de Jesús, te lo solicitamos, Dios. Amén. Y puede sentarse y vamos a ver esta clase. Ahí están los cuadernos atrás, por si quieren tomar o no. Y dice, la lección es la lección cuatro. Dios y Jesús en Jesucristo nos mostró y enseñó la mejor manera para orar. Y este es un repaso de la vez pasada. Vimos que el Señor Jesús nos da un modelo para orar. Puede repetir la misma oración con las mismas frases, pero este es un modelo a seguir, es un patrón a seguir. ¿Verdad? Y ahí nos dan las indicaciones de ciertos tipos que nos da el Señor para orar. Y esto con el Padre nuestro estamos acumulando que es algo familiar, que no debemos de temer, es como si fuera nuestro Padre. Pero también esta relación de que está arriba de nosotros, está en los cielos, ¿ok? Y por lo tanto hay que acercarse con reverencia. En lo que es santificado sea su nombre, va a estar pidiendo a Dios porque su nombre sea tomado en reverencia, o sea, su autoridad sea venerada y sea honrada, ¿ok? Y pues que venga tu reino, que es que el reino de Dios, o sea, la salvación sea establecida en el mundo. O sea, hay que orar, va, porque las almas sean salvas también por los reinos de este mundo, para que haya paz, porque también aquí en esta escritura nos dice que el reino de Dios es paz y justicia. Y hay que pedir, ¿verdad?, paz y justicia en este mundo, no solamente en la iglesia, sino también en el mundo entero. Y ya veamos que dice que sea hecha tu voluntad cuando oramos, bueno, hay que pedir que sea la voluntad de Dios, no la nuestra. Y casi la mayoría de nosotros estamos queriendo que sea nuestra voluntad, ¿verdad?, que sea el momento que nosotros queremos y que Dios responda rápido. Pero bueno, no, ya en este sentido, como Dios está arriba, es todopoderoso, Él sabe las cosas, Él sabe el plan perfecto, bueno, vamos a esperar en su voluntad y aceptar esa voluntad que Dios quiere para nosotros. Ya después de pedir todo esto primero, de reconocer todo esto primero, entonces sí, ya vamos a pedir para nosotros. Y empieza en el 5 de dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. O sea, el Señor nos está diciendo ahí en su palabra que tenemos que pedir, pero sin angustiarnos, sin confejarnos. Porque dice Mateo 6.25, dice, por tanto yo os digo, no os pongáis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber. Hay veces que nosotros no pedimos por comida, la mayoría de nosotros tenemos comida en abundancia, tenemos para vestirnos. Hay lugares en este mundo que sí, ¿verdad?, necesitan comida, necesitan vestido. Y estas personas, si son cristianas, pues están pidiendo, Señor, proveemos comida, pero nosotros no. Pero aquí está la lección que el Señor nos dice acerca de lo que es el pedir. Porque Dios dice, ya sabe que lo necesitamos, ok, dice. Y nos da esa referencia de que el cuerpo es más importante, ok, y la vida es más importante que lo que es el alimento y lo que es la comida, lo que es el vestir. Ok, dicen, para, voy a terminar de leer el texto, dicen, no por vuestro cuerpo, porque habréis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido, y esto nosotros lo entendemos que es más valioso el cuerpo, es más valiosa la vida que el vestir. Amén. Y dar gracias a Dios, si estamos viviendo, dar gracias a Dios porque estamos viviendo. Y si tenemos el cuerpo completo y tenemos vida, dar gracias a Dios por él. Dice, no nos angustiemos, y dice Mateo 6.32, dice, porque los gentiles, los de afuera, dice, buscan estas cosas, ¿qué buscan? Buscan mejor posición económica, buscan vestirse bien, se ven mejor que los demás. Dice, pero ustedes no, dice, pidan, pero esto ya de entremano el Padre Celestial sabe que necesitamos estas cosas. Así es que hay que pedir, sí, pedir en su voluntad y obvio, fíjense primero, ya pedimos por las peticiones espirituales, que las almas sean salvas, que nuestros hijos sean salvos. Por todas esas bendiciones espirituales, ya después vienen las físicas, las que nos toca a nosotros, por el pan diario, por la vida diaria, porque si uno no tiene trabajo, todo lo económico, todo lo material, viene ya, ya después. Porque usted quiera pedir más, quiere pedir una casa, pues pídala, no sabemos si Dios se la va a conceder. Acuérdese que primero oramos que sea hecha su voluntad. Y luego dice, perdona nuestras deudas, dice, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y el escritor Lucas, aquí diferente al Evangelio de San Mateo, el escritor Lucas pone pecados, el escritor de Mateo nos pone deudas también. Y nosotros consideramos que deuda y pecado no es lo mismo, aunque en pecado hay deuda. Nosotros cuando pecamos, estamos en deuda con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pecado es transversión de la ley, por eso es que Dios puso esas leyes, para que nosotros las cumplamos. Entonces, desde el momento en que nosotros no cumplimos las leyes, debemos, tenemos deuda de hacer como Él quiere que hagamos. ¿Ok? Cuando alguien hace un trabajo, cualquier persona, y no lo hace exactamente como lo debe de hacer, ¿qué es? Le falta, ¿no? Debe, tiene deuda. Entonces, cuando lo hacemos bien, entonces estamos pagando lo que se nos pide. Entonces, cuando hay deudas, pues nosotros ahí en Romanos, pues esta de Romanos, aunque no se aplica porque la oración es, Señor perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero cuando habla de deudas y deber, nos dice la Escritura que no debemos de deber a nadie nada. Y pues esto de Romanos 13, 7, por la deuda dice, pagará todo lo que debes al que tributó, está hablando de impuestos. Así aquí al gobierno, a lo que es este, al gobierno específicamente, ¿verdad? Porque es al gobierno donde le damos nosotros los impuestos. Entonces, dice, tenemos que pagar nuestros impuestos, seas legal o no seas legal. Tienes que pagar impuestos en este país, pues aquí vives en este país. ¿Ok? Al que pecho, pecho, y le puse de ahí la palabra griego, telos, que sí, de extremo fin. La versión antigua pone pecho, y pecho es la parte que nosotros tenemos aquí. Y yo lo puse así como el de, hacer a alguien que se, sentirse completo. ¿Ok? Casi aquí por lo regular, acuérdense de Juan, Juan se puso en el pecho del Señor. Y hay una relación íntima, hay una relación de amor. Y casi con el pecho, ¿verdad? Cuando abrazamos a alguien, y pues obvio, si nosotros somos más grandes que él, llega a recostarse en el pecho. O cuando alguien, una persona llora, llega y se recuesta en el pecho. Entonces, yo aquí lo veo como hay que dar consolación a los que necesitan consolación, ¿verdad? Que no se sientan tristes, que no se sientan incompletos, sino que se sientan completos en su vida, en sus sentimientos. Entonces, al que temor, temor, es respeto, ¿verdad? No es miedo, es respeto al que debemos de respetar, respetar, y al que honra, honra. Al que darle a honra, este, honra. Y vamos entonces a esto en otra escritura que nos da Mateo 18, y esa sí se aplica bien a la oración del Señor Jesús. Porque este de Mateo 18, 23 al 34, nos habla de una parábola acerca de dos deudores. Uno que debía mucho a su amo, y el deudor que debía mucho a su amo, también tenía uno que le debía. Pero el deudor debía mucho a su amo, y ahí lo puse, debía 10 mil talentos, nos dice el Evangelio de San Mateo. 10 mil talentos traducidos a denarios son 54 millones de denarios. Y el que le debía a él, nada más le debía 100 denarios. Hoy todavía se entiende que un denario es lo que uno gana al día. Echa el cálculo en dólares. Entonces, si nosotros, nada más estas cantidades lo pasamos a dólares otra vez, el denario es todo lo que ganamos un día en dólares, o en el lugar donde estés, en pesos, en el país donde estés. Todo lo que ganes un día, ese es un denario. Pero si nada más lo pasamos así, ustedes van a ver la diferencia tan grande del que le debía al amo y al que le debía a él. Si nosotros lo pasamos a millones, nada más denarios lo sustituimos por dólares. 54 millones debía el deudor al amo. 54 millones. Nosotros no tenemos ni un millón de dólares. O sea, no quiero que alguno sea riquillo, pero no creo que ninguno de ustedes tenga un millón de dólares. Yo no tengo un millón de dólares. Es mucho dinero para nosotros. Ahora imagínense, 54 de estos. Esta persona le debía 54 millones. Y otra vez, estoy poniendo el ejemplo en que si fuera el denario como dólar, ¿ok? No es eso. Pero son 54 millones de dólares y la persona otra le debía 100 dólares. Nada más para agarrar y entender el ejemplo. ¿Verdad que es algo... No se entiende por qué el que debía y le fue perdonada, sin duda, no pudo perdonar al que le debía 100 dólares. Cuando a él le pagaron 54 millones. Y aquí viene lo interesante de que nosotros, y el Señor nos habla también en Mateo, cuando acaba la oración nos dice, si nosotros no perdonamos a los que nos deben, no es vuestro Padre Celestial tampoco va a perdonarlos a ustedes. Y esta es una ley ya universal. Una ley que ya puso Dios. Si tú quieres que Dios te perdone, bueno, perdone a los demás. Porque ¿qué le pasó a este que debía? Cuando supo el amo, que este no perdonó eso poco que le debía. No lo perdonó, sino que lo llevó al juzgado para que le pagara hasta el último. Lo hizo el amo a este que debía mucho, también hizo lo mismo. Lo metió a la cárcel hasta que pagara el último del amo. Y este es lo que ahora en esta, en la oración del Señor nos está diciendo. En la oración, mis hermanos. En la oración que a veces, algunos yo la acostumbro a hacer diario. En esta oración, nosotros le estamos diciendo a Dios. Fíjese bien, y ya lo dijo una vez nuestro hermano Juan Carlos, esta magnitud de lo que estamos orando. Señor, perdóname así como yo perdono. Así es que si yo no perdono, Él no me perdona. Ahora, en la misma cantidad que yo perdone, en la misma cantidad Él me va a perdonar. Si yo perdono poco, el Señor me perdona poco. Si yo perdono todo, Él me va a perdonar todo. Entonces, fíjense lo que estamos orando otra vez. Esto es algo que nosotros debemos de tener hincapié en lo que estamos orando. Yo no sé ustedes si están orando el Padre en nuestro diario. Esta es otra vez una oración modelo que el Señor nos dio. Para hacerla, ¿verdad que sí? Esta oración, algunos la repiten mucho sin entenderla. Pero ahora nosotros estamos entendiendo esa oración modelo que el Señor nos enseña para que nosotros, ¿qué? La hagamos. Y no está mal el de estar repitiendo esta oración en un servicio, es decir, el Padre nuestro. No está mal siempre y cuando que nosotros le digamos con entendimiento. Ahora, en este momento está hablando acerca de las deudas que Él perdone. ¿Verdad que nosotros queremos que nos perdonen nuestros pecados? ¿Dios? O sea, ¿por qué sí? Porque si no nos perdonan nuestros pecados, ¿a dónde nos vamos? Al infierno. Por eso queremos que nos perdonen. Ah, pero así como queremos que nosotros, Dios nos perdone, así también nosotros debemos de entender que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Y esto es lo interesante. En la misma magnitud, como tú perdones, en la misma magnitud, Dios te va a perdonar. Y este ejemplo que da el Señor Jesús es increíble. Cómo esta persona que le perdonaron bastante dinero, no pudo perdonar eso poco, con eso si le pagaba ese deudor 100 dólares, no iba a poder pagar la deuda al amo. Son 54 millones que debía. Es una miseria, 100 dólares, comparado a 54 millones, ¿verdad que sí? No iba a poder pagar la deuda. Pero ya se la había perdonado. Y este no perdonó. Y hay que tener cuidado con ese sentimiento de avaricia. ¿Por qué es esa avaricia? Yo no sé dónde gastó este personaje, esos 54 millones de denarios. Yo no sé dónde los gastó. Pero yo creo que los desperdició porque no pudo pagar. Hizo a lo mejor negocios y le fueron mal, porque no pudo pagar. Y ya prestaba a lo mejor dinero. Pero no tuvo misericordia, no perdonó al que le debía. Sigue las siete que dice, esta es la última frase. Y otra vez les dije, me salieron en siete las divisiones que hice hoy para enseñar este modelo de la oración de nuestro Señor Jesús. Y no buscándolas. Así acaba el Evangelio de San Lucas. Mateo le da una frase, frases extras en ese mismo verso. Y ahorita la vamos a ver después. Pero aquí dice, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Y cuando uno dice, no nos metas en tentación, casi como que estamos diciendo que Dios es el que nos hace caer en tentación, ¿no? Como que Él es el que nos tienta. Pero la Escritura misma nos dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Nos dice Santiago que si no nosotros somos, que por nuestra propia concupiscencia somos cebados, somos atraídos por la tentación. Y caemos. Pero una cuestión es tener la tentación, y otra es caer en la tentación. Y yo creo que aquí cuando nos dice, no nos metas es, no caigas adentro de la tentación, eso es. Señor, no permitas que yo caiga adentro, meter, cuando mete uno a un edificio, uno que está adentro, ¿verdad? Es lo que está diciendo esta frase. No nos dejes caer adentro de la tentación. Porque todos vamos a ser tentados. Todos vamos a ser probados. El Señor Jesús fue tentado en toda y no pecó. En todo fue tentado. Entonces todos vamos a tener tentación, pero Él no nos está diciendo, líbranos de la tentación. No, líbranos de no caer en la tentación. Y líbranos del mal. Obvio que sí, ¿verdad? Ahora, si nosotros pensamos esto de líbranos del mal. ¿Verdad? No pensar malos pensamientos, malos sentimientos, malas acciones. Qué interesante esta oración. Líbranos de pensar mal, de quien quiera. Ya lo agarramos en el hermano, del pastor, del vecino, de cualquiera. De sentir mal en contra de alguien. El esposo, el hijo. Y de actuar mal. Y ahí, ahí sí que tengamos cuidado. Líbranos del mal. ¿Ok? Y entonces, yo puse esta escritura en Santiago 1, 2. Dice, bienaventurado el varón que sufre la tentación. Porque cuando fuere probado, o sea, y cuando dice, fuere probado y venciere. No está ahí venciere, pero cuando fuere probado y venciere, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le han. También la tomé esta escritura que dice, Apocalipsis 3, 10. Dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación, que ha de venir de todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Ahora, esta escritura, yo lo que estoy viendo es que, en esa hora de la tentación, todos van a caer en tentación. Todos van a estar dentro de la tentación. Porque si Él no nos libra de esta hora de tentación, también nosotros caemos. Y acuérdense que esta es una profecía, es Apocalipsis. Y Apocalipsis es lo que va a pasar al fin del mundo. Y acuérdense de la escritura también de que el Señor Jesús dice, y hallaré fe cuando pasen estas cosas, cuando venga el fin, hallaré fe. Y esta pregunta nos está diciendo como que va a estar difícil que uno tenga fe y esté firme en el Señor. Por eso ahorita en esta lección, en la oración del Señor, tenemos nosotros que pedirle, Señor, líbranos de todo mal. Cuando se dice, amén, de pensamientos malos, de sentimientos malos, de acciones, líbrame del mal. Amén. Porque cuando venga la hora de la tentación, Él nos va a librar y nos va a sacar de eso. Voy a decir, amén, fíjense todo lo que estamos ahora mismo. Ya estamos orando para nosotros. Desde que pedimos el pan cotidiano, desde ahí estamos pidiendo para nosotros. Perdona nuestros pecados, damos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, no nos metas en tentación, estamos pidiendo para nosotros. ¿Ok? Bien. O para nuestra familia. Y Lucas termina esta escritura diciendo acerca del amigo no oportuno en la cuestión de orar. Pero antes de eso quiero decirles cómo termina Mateo 6.13. La oración en Mateo termina porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos a mí. Ahora, esta frase, yo no la encontré en la Biblia que tengo interlineal del griego. No está. Lucas como Mateo en el griego están hasta líbranos de la tentación, líbranos de no nos metas en tentación, líbranos de no nos metas en tentación, ahora, ¿cuándo o quién incluyó esta frase? No sabemos. Pero yo digo, ¡qué bien que la incluyó! Ese es mi pensamiento. Yo digo, ¡qué bueno que la incluyó! ¿Por qué? Porque la oración que nosotros hacemos tiene que empezar en reconocer a quién estamos orando, que es nuestro Padre, en reconocer que Él está arriba y reina en el universo y es todoporoso, pero también necesitamos determinarla en reconocer de que Él es el rey, de Él es el reino. Reconocer que de Él es el poder, Él es la gloria y no nada más en un momento, es por todos los siglos y es eterno. Entonces, a mí me gusta, otra vez digo, no sé quién la puso ni cuándo la pusieron, pero me gusta esta terminación en Mateo y esta es la que yo me aprendo. Yo no cuando oro el Padre Nuestro, oro, también oro esta parte, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Esa es la parte que a mí me gusta. Entonces, yo les invito a que nosotros nos enfoquemos en esta oración de Mateo de 6.13, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Ahora, quiero darles lo último acerca de lo que es Lucas. En Lucas 11, cuando ya termina la oración, el Señor también nos da otra lección acerca de nosotros cómo orar. Y la oración es que llega, después de que Él les dice cómo orar, les dice, llega un amigo, un oportuno a otro amigo obvio, pero su amigo ya está dormido y ya está en casa. Ya está con sus hijos en cama. Y él llega a tocar la puerta y dice, amigo, necesito tu ayuda. Me llegó visita y necesito que me des esto y me dé el otro. Y le dice el amigo, ¿sabes qué? Yo ya estoy dormido, estoy con mis hijos, no molestes, vete. Pero dice que otra vez toca. Y dice, si este amigo que está en cama y está acomodado con sus hijos, dice, se va a levantar a darle nada más por lo inoportuno de su amigo, por estar, por estar. Y no se va a ir porque le llegó visita y necesita lo que necesita. Y él sabe que su amigo lo tiene y él va a estar ahí, toque y toque. Y dice, nada más por la oportunidad de su amigo, entonces le voy a, se va a levantar y le va a decir, esta es una lección del Señor Jesús. Y aquí nos dice, pedí y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide, recibe, el que busca, abre, y el que llama, se le abre. Amén. Esta es otra importante acerca de la oración. A veces nuestra oración nada más la pedimos una vez y ya, nos olvidamos. Y también está la otra de la viuda, ¿se acuerda? La viuda que fue a pedir justicia al juez injusto, al juez malo, pero esta viuda le estaba diciendo, Señor, hazme justicia, hazme justicia. Iba un día, iba el otro día, iba el otro día y el Señor dice, le va a hacer justicia nada más porque esta, diga, ya, para que no me esté molestando. Ahora, fíjense bien, aquí está el detalle, porque después viene Lucas, el Señor diciendo, otra, otra comparación, ahora la comparación de padre a hijo. ¿Verdad que nuestra oración es de padre a hijo? Porque decimos padre nuestro, y bueno, hija, ¿verdad? Cuando oramos, nosotros decimos padre, entonces es una oración de padre a hijo. Y dice el Señor, si ustedes siendo padres, sus hijos, le piden, dame de comer, y lo estoy para paseando, ustedes no le van a dar una víbora, ustedes no le van a dar un escorpión, ustedes no le van a dar un naranja, ¿verdad que no? No, le van a dar de comer, a ver hijo, aquí está este pan, a ver, aquí está esta leche. Si ustedes, siendo malos, pueden dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más mi padre que está en los cielos, dará? Ahora piense bien, ¿qué? ¿Saben lo que tenemos que pedir? Y en Lucas nos dice, lo que tenemos que pedir es el Espíritu Santo, y aquí está para aquellos que no han recibido el Espíritu Santo, no lo han tenido, ¿por qué no están? Hasta que lo reciben. Porque el que pide, recibe. El que busca, haya. Y el que llama, se le abre. Así de sencillo. Y aquí pudiéramos cumplir ya la lección. Pero pedir, ¿qué? No para tus beneficios. Otra vez, Dios ya conoce lo que tú necesitas. Si necesitas comer, ya lo sabe. Si necesitas vestir, ya lo sabe. Si necesitas sanidad, ya lo sabe. Pero aquí el Señor en Lucas nos está diciendo, pida al Espíritu Santo. Porque Dios sabe que con el Espíritu Santo nosotros vamos a tener, librarnos del mal, nosotros podemos, vamos a vencer la tentación, y vamos a reconocer a ese Dios que tanto nos ama. Ahora bien, si nosotros queremos orar, bien, el Señor nos dice, busca el Espíritu Santo. Primero, ahí sí, si quieres congojarte, congojate, pero busca al Espíritu Santo. Porque con Él, todo lo demás se te va cuando oras. Cuando oras y digas, Señoras, tu voluntad, ¿verdad? Que con el Espíritu Santo es cuando aguantamos, no es en nuestras fuerzas, es con el Espíritu Santo. Cuando tenemos situaciones difíciles, que alguien se muere y todo eso, ¿cómo aguantamos? Con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda, es el Espíritu Santo el que está ahorita en el, estamos en el tiempo de esta gracia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que necesitamos nosotros para nosotros poder vivir en esta vida y librarnos de toda tentación y todo mal. Y para saber pedir cómo debemos pedir a Dios. Y esta es la situación también del hijo, ¿no? Hay un hijo que tenemos que está así, está sano. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se sana? ¿Por qué no? Bueno, una puede ser porque primero pedimos a su voluntad. Eso es lo primero. ¿Verdad? Y la otra es porque no estamos que no se sienten a su voluntad. ¿Por qué no se sienten? ¿Por qué no se sienten? ¿Por qué no se sienten? No. Aunque llega un momento en que el cuerpo humano tiene ese sentimiento de que Dios está lejos, pero siempre pensarlo en humildad, en humildad a Dios, de que Él es el que conoce todas las cosas y nos tenemos que sujetar a su voluntad. Pero bueno, una es la voluntad de Dios, pero la otra es porque no estamos tocando, 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 ¿Qué es tocar? Orar, 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 orar. ¿Cómo orar? Nada más en repetitivo ya dijimos que no, esas son vanas repeticiones. Ya no es el Padre, no, no, así no. Es el Padre, Padre nuestro, que estás así. Haz tu voluntad, Padre, te necesito, así. Cuando haremos así, una, otra, otra, y otra, Dios. Póngase de pie, cumplimos esta clase. Y vamos a orar a Dios. Vamos a hacer estos cinco minutos de oración. Pueden en casa, allá donde están, y vamos a orar a Dios. Y, que Dios sea con nosotros y nos ayude, nos dé ese sentir, ese aprendizaje de lo que es orar. Amén. Eso es lo que nos ayude a Dios. Ahora, oramos. Padre celestial, Dios eterno, Dios santo, bendito Dios, todo por vos. Enseñanos, Dios, ahora. Así, Señor, como tu discípulo de aquel entonces, Señor dijo, enseñanos, ahora, ahora, padre, te pedimos con tu Espíritu Santo que nos enseñes a orar, nos enseñes a interceder, nos enseñes a pedir, nos enseñes a buscar, nos enseñes a llamar que nos de señores entendimiento padre de como pedir como orar, como hacer oh Dios no con un corazón soberbio no con un corazón señor altivo porque tu oh Dios esa oración la rechazas tu padre esa oración no la escuchas ni la respondes que va a ser aleluya padre, será padre por eso que no, a veces no responde señor nuestra oración porque somos orgullosos, somos altivos padre, será padre que tu no nos has perdonado porque también nosotros no hemos perdonado a los que nos deben señor Dios, damos ese entendimiento en nuestras vidas, padre celestial aleluya para poder orar, señor interceder señor por los que están aquí por las almas perdidas pedir primeramente por eso porque se ha establecido tu reino que se haga tu voluntad oh Dios primero antes que tú antes señor que nuestras bendiciones y nuestras necesidades oh Dios oh Dios en la oración y si tenemos tu espíritu santo Dios con mucho mucha más razón oh Dios para permanecer en esa oración señor que es agradable a ti en esa oración señor que es poderosa y esa oración del justo padre porque la escritura lo menciona que la oración del justo puede mucho la oración del justo a la base aleluya puede bastante si la hacemos con tu espíritu santo la oración del justo puede mucho si la hacemos en humildad si la hacemos reconociendo señor eterno glorifica y derrama tu gloria sobre nosotros oh artísimo Dios a ti oh Dios toda honra toda gloria todo imperio y majestad porque tú eres bueno Dios y para siempre es tu misericordia que oh también nosotros señor que podamos ser señor intercesores para los demás para nuestros vecinos y perdonados oh Dios perdonad y la base de Dios perdonado así señor como tú nos has perdonado glorificate en nuestras vidas y te damos a ti oh Dios por Dios poder imperio y majestad desde ahora y fácil en el nombre de Dios amén Dios les bendiga y este dejo el tiempo a nuestro hermano gloria 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 que nos ha perdonado 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 el corazón de este este servicio hermanos y esto con las manos del Señor de los amén así todos juntos vamos a estar orando Padre maravilloso bendito bendito Señor Jesús gloria 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 de todo lo que se haga, Padre, en este día, bendito Dios, Señor. Usted sea tomando el control maravilloso, Dios, Señor, de todas las cosas, Padre, maravilloso, Señor, de su vida. Ayudanos, Padre, que todo esto, todo obstáculo, bendito Dios, Señor, que venga de nuestras vidas, Padre. Danos la libertad que necesitamos, Padre, para adorarte, para merecer su nombre, bendito Dios, como usted se lo merece, Padre. Gracias te damos, Padre, la honra y las glores para ti, maravilloso, Dios, Señor, de su vida. Que usted sea bendiciendo a cada uno, Padre, que usted está mirando, Padre, bendito Dios, Señor, de su vida. De igual manera, Padre, bendícele gratamente, en gran manera de donde se encuentra, Padre, maravilloso, bendito Dios, que también pueda buscar, Padre, de ti, bendito Dios, Señor, Jesús. En el nombre maravilloso tuyo, Padre, te lo pedimos, bendito Jesús, desde la gloria. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, a la gloria. Gracias, amén, a la gloria del Señor. Así, hermano, de verdad, yo les voy a invitar que hablan sus escrituras. Aleluya, así me voy a invitar que hablan sus escrituras, hermanos, aquí en San Juan, catorce. Vamos a estar leyendo del catorce al catorce, amén. Bendito Dios, aleluya, cuando ya nos diga, puede decir amén. Gloria al Señor. Gracias te damos, Padre. Maravilloso Dios. Así, hermanos, usted me sigue con su vista, yo lo voy a estar leyendo, amén. Dice así la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no se esturbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceré, y desde ahora le conoceré y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me has visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Él hace las obras. creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores haré porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y así, hermanos, vamos a estar haciendo una oración, ¿verdad? Intercediendo, ¿verdad? Por los misioneros. Amén. Gloria al Dios. Y así todos juntos, yo lo voy a pedir a nuestro pastor, ¿verdad? Que le den su voz. Y vamos a estar orando todos juntos por los misioneros del Monsamento. Padre, hermana, Padre, hermana, Padre, hermana, Padre, hermana, Padre, hermana, Padre, here. Con los hijos que están obedeciendo, le den su palabra en todo el mundo. Las Padres de sus países donde hay problemas, donde tu palabra en la escripción de sí. Señor, en lugares, Señor, donde no hay, Señor, conocimiento de ti, donde no hay, Señor, Dios, como tu gracia, Padre, Señor, glorificate en esos países y derraba tu gracia y derraba tu amor a Dios sobre ellos, para que puedan entender, Señor, la salvación que tú tienes para tu vida. Dios, Dios, como tu gracia y derraba tu gracia y derraba tu gracia, Señor, sobre sus esposas, sus hijos, que vas a visitar a su familia con ellos, que tú les bendiga, nos guarde, nos condejes de todo mal. Señor, dale, Señor, una moción fresca cada día para que vengan personales. Dale, si proveeles lo que necesitan materialmente, o diga, para que cumplan con vos, Padre, y con paz, Señor, el ministerio que tiene. Señor, te pedimos por todos, Señor, los carácteristas. Señor, desde este punto del este al oeste, Señor, glorificate, oh, que padre, de Capón, al patrio, en este país, de Estados Unidos, glorificate con los poderos de oro, Señor, de norte a sur, glorificate con los poderos de oro, de palabra tu gracia y bendición, Señor, sobre cada uno de ellos, que tú eres Dios fuerte y Padre santo. Señor, bendición, bendición a mí de esta ciudad de Dios, con esta área de Dios, que tú me digas, Señor, o con él, llama y va al trair en los착os, y derrama con los odios de Dios, explota con losży York urbanos, y bendice los hijos. En el nombre de ellos, en el nombre de ellos, ¿quién dice el cielo? Cristo. Y a su nombre, gloria, gloria, gloria y su pueblo, gloria, gloria al Señor. Esa palabra que donde estén nosotros congregados Él está ahí. Amén. Creemos, hermanos, verdad, con todo nuestro corazón que el Señor está aquí en este lugar, hermano. Amén. Para bendecir su vida, para bendecir mi vida. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias, hermano, verdad. Vamos a iniciar estos cantos, ¿verdad? Que sea el Señor con nosotros, hermano. Y usted, dígale al Señor, Señora, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo me entrego a ti, Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a comenzar con este canto, hermanos, que dice Dios que está aquí. ¿Cuánto no pueden creer que Dios está aquí? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. 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 y el respiro y tan siendo como la mañana se levanta el sol y tan siendo que si no te hagan y te oyes 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 y tan siendo como el aire que viene y te oyes y tan siendo como la mañana se levanta el sol y tan siendo que si no te hagan y te oyes y tan siendo como el aire que viene y tan siendo como el aire que viene y tan siendo como el aire que viene El Señor de ti ha entrado en ese mismo instante, te puedes sentir muy dentro de tu corazón, te puedes sentir en ese problema que me tiene en ti. El Señor de ti ha entrado en ese mismo instante, te puedes sentir muy dentro de tu corazón, te puedes sentir muy dentro de tu corazón, te puedes sentir muy dentro de tu corazón. El Señor de ti ha entrado en ese mismo instante, te puedes sentir muy dentro de tu corazón. El Señor de ti ha entrado en ese mismo instante. El Señor de ti ha entrado en ese mismo instante, te puedes sentir muy dentro de tu corazón, te puedes sentir en ese problema que me tiene en ti. El Señor de ti ha entrado en ese mismo instante, te puedes sentir muy dentro de tu corazón. El Señor de ti ha entrado en ese mismo instante, te puedes sentir muy dentro de tu corazón. El Señor de ti ha entrado en ese mismo instante, te puedes sentir muy dentro de tu corazón. El Señor de ti ha entrado en ese mismo instante, te puedes sentir muy dentro de tu corazón. El Señor de ti ha entrado en ese mismo instante, te puedes sentir muy dentro de tu corazón. El Señor de ti ha entrado en ese mismo instante, te puedes sentir muy dentro de tu corazón. El Señor de ti ha entrado en ese mismo instante, te puedes sentir muy dentro de tu corazón. El Señor de ti ha entrado en ese mismo instante, te puedes sentir muy dentro de tu corazón. El Señor de ti ha entrado en ese mismo instante, te puedes sentir muy dentro de tu corazón. Mi corazón te apoya, mi corazón sabe de ti, un santo en el cielo que está, un santo santo en ti, mi corazón te apoya, mi corazón sabe, un santo en el cielo que está, un santo en ti, mi corazón sabe, 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 Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias,дуpa! Gracias. 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 Aleluya. 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 fue la gloria a Dios. si me alabas, te gozas ese es un incondicional, si lo haces, te gozas, si no lo haces no te gozas vamos a orar a Dios para que Dios nos dé palabra hoy, amén, estamos en este lugar yo creo que está con el deseo de recibir palabra de Dios, esa palabra que está tipificada en la Biblia como el agua amén, que sea agua a su vida que dé nutriente a su vida para que usted pueda florecer y echar fruto, oramos Padre Celestial, Dios eterno, bendito Dios le damos honra y gloria poder, imperio, majestad abájale la palabra de esta santina, vamos a crecer que va a dar este oh bendito Dios, eres bueno y eres santo y a ti toda honra y gloria, oh Dios, ahora Padre, danos palabra abájale la palabra a tu pueblo y el Dios de los que nos están mirando, abájale abájale la palabra oh Cristo Jesús y glorificate en nuestras vidas oh Dios, eres santo y no eres bueno y para siempre es tu misericordia gracias Señor por tu amor gracias por tus bendiciones Señor toca cada alma cada corazón y la santifica este vaso y glorificate en tu pueblo y da paz en el nombre de Jesús amén aleluya por Dios Lucas 10 habrá ahí su Biblia en Lucas 10 Lucas 10 25 al 28 servicio de misiones y vamos a ver que nos dice la palabra Lucas 10 verso 25 al 28 dice la palabra de Dios y aquí un doctor de la ley se levantó tentándole diciendo maestro haciendo que poseeré la vida eterna le hizo una pregunta tentándole y él le dijo respondió el Señor Jesús que está escrito en la ley como lees y el respondió dijo amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a tu mismo y dijo el Señor Jesús bien has respondido haz esto y vivirás puedes sentarse hablando de las misiones misiones son acciones misiones son lo que uno hace y esta es otra de las misiones que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cristiana y es todo lo que hagamos hacerlo con amor cuando le llegó al Señor a este maestro por cierto maestro el doctor perdón es maestro de la ley era un maestro de la ley quiere decir que se sabía todos los 613 mandamientos que tenían los judíos se lo sabía de cabo a raro lo sabía y este creo yo que como nos dice el evangelio San Lucas que le llegó tentando quiere decir voy a probarlo voy a ver que me responde y no era una pregunta fácil aunque para el Señor todo es fácil o sea las preguntas que nosotros creemos que son difíciles para el Señor es fácil por eso dice la escritura que no hay nada imposible para Dios porque todo es fácil para él pero este llegó a tentarlo ¿no? este que sabía que conocía mucho que tenía el entendimiento de toda la ley y a lo mejor tenía conocimiento de otras cosas y se creía que tenía mucho conocimiento le llega y le prueba con esta pregunta ¿qué haré? es una pregunta difícil para nosotros si usted viene y me dice ¿qué hago para tener vida eterna? ahora nuestra respuesta es ¿qué hay en el Señor que soy Cristo y será Samuel? y es una buena respuesta pero en este momento este personaje se llegó al Señor Jesús este personaje judío que yo creo que no creía en el Señor Jesús no lo creía como el Mesías no lo creía como el Guido no lo creía como aquel que venía para liberarlos no creía y le hace esta pregunta Señor ¿qué haré? porque él sabía que el Señor Jesús ya llevaba discípulos ya tenía discípulos que iba atrás y era un maestro algunos lo reconocieron como maestro como rabino y aquí también él le llega diciendo esa pregunta le dice maestro dice ¿qué haré para tener vida eterna? ahora nosotros sabemos que la cuestión es creer en el Señor Jesús ¿amén? creer es una acción mental es aquí adentro pero no haces nada pero si uno tiene creer en el Señor Jesús tú vas a hacer algo vas a hacer acción todo aquel creer en el Señor Jesús va a venir a este templo a adorar o a los otros que hay por ahí porque si no no crees ¿amén? si tú crees en el Señor Jesús pues vas a tener que leer la Biblia y así podemos seguir si creemos en el Señor Jesús vamos a tener que hacer estas acciones que hacemos nosotros como cristianos pero ahí a nosotros si nos llegan ¿qué hago para que obtenga vida eterna? pues a lo mejor nosotros le damos una lista de lo que tienes que hacer ¿verdad? tienes que orar tienes que ayunar tienes que venir al templo tienes que venir tienes que tienes 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 para ir a la vida de José pero el Señor como es más sabio que este maestro como le dice una pregunta él le responde también con una pregunta porque ya conocía las intenciones y Juan nos dice que él ya sabía y conocía quién era estaba con él quién le hacía las preguntas nada más para tentarle y el Señor Jesús ya sabía que esta persona tenía ese sentido de tentarle para hacerlo caer y él le dice con otra pregunta le responde tú que eres maestro no lo dice así la Biblia tú que eres maestro tú que te sabes la ley como lees y esto nos da a nosotros entendimiento de que hay gente que lee la palabra pero tiene otra interpretación por eso el Señor le dice como lees está diciendo como entiendes está la ley como la entiendes para que tú hagas algo y heredes la vida eterna como la entiendes porque él ya sabía lo que tenía que hacer y vemos que ya sabía porque la respuesta que le da le da una respuesta certera este maestro le da la le da la respuesta que debería de ser y le dice amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo verdad que sí si sabía la ley se acuerda aunque este maestro le metió un poquito más de todo en el entendimiento porque si tú vas a retronomio 6 y tú desde el 6 desde el 1 empiezas a leerlo en retronomio tú vas a ver que ahí dice ahí la palabra de Dios estos son mandamientos que yo prescribo para ustedes y etcétera etcétera y empiezas diciendo el 4 dice el 4 dice el Shema oh Israel que va el Señor que va a uno es y amarás al Señor tu Dios si de todo tu corazón de toda tu alma con todo tu poder o fuerzas pero no está con todo el entendimiento pero se entiende con estas 3 que obvio que vamos a amar a Dios con todo nuestro entendimiento si o no yo no sé porque este profeta la dividió en 4 hay doctores ravis hoy en día que dividen nuestro cuerpo en 4 o en 5 bases áreas que ponen la mente el alma el espíritu y el cuerpo pues nosotros no nada más 3 está el alma el cuerpo y el espíritu el espíritu es la vida que Dios nos da esa que cuando nos morimos se va a poner como dice el alma es el otro yo espiritual el que se contamina con las acciones que nosotros hacemos en el cuerpo y que si nosotros en esta vida hacemos malas cosas esa alma se contamina y por ende va a llegar a vivir en el infierno el que tiene que ver nosotros no más lo vivimos casi amarás al Señor de todo tu corazón con toda tu alma para mi corazón es con el pensamiento también porque la escritura dice que de de donde salen los malos pensamientos el corazón entonces para mi el pensamiento y el corazón es lo mismo con toda tu alma y con todas tus fuerzas y aquí ya una vez ya les platicé acerca de que a veces ni alabamos a Dios con todas nuestras fuerzas a veces que le damos más las fuerzas allá al trabajo le damos más las fuerzas allá afuera que aquí aquí como que venimos cansados y estamos bien pasillos y es eso si nosotros hacemos eso y luego este maestro le añade amarás a tu prójimo como a ti mismo en esto tuvo algo más cierto porque esto de amarás a tu prójimo como a ti mismo en la ley no dice amar en la ley dice no te pondrás en contra de la sangre de tu prójimo en la ley nos menciona acerca de los últimos mandamientos y ahorita ya vamos a ver después que es el prójimo pero en la ley nos menciona que nosotros tenemos que honrar a nuestro padre y a tu madre no tenemos que matar no tenemos que hurtar no tenemos que mentir a quien lo hacemos verdad que al prójimo y nosotros que ya sabemos la escritura sabemos quien es nuestro prójimo pues no tenemos que envidiar ni la esposa ni el güey ni el trabajo ni el vestido ni etc nada de nuestro prójimo y no dice nada de que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo como a ti mismo pero esta esta parte de amarás a tu prójimo como a ti mismo es el mismo señor que la está enseñando ya para cumplir todos los mandamientos que el señor da el señor cuando vino al señor Jesús encierra en dos y se acabó amarás al señor tu Dios con toda tu mente con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo les dijo el señor en estos dos mandamientos nada más dos se cumple toda la ley de los propios se acabó amarás al señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo y entonces este personaje este maestro le empieza ya a darle cierta enseñanza que el señor Jesús le estaba dando ahí porque no lo decía la ley sino que ya le dice amarás al señor tu Dios de todo tu corazón de todo tu alma de todas tus fuerzas con todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo ya le responde como el señor estaba enseñando y el señor le responde tiene razón haz esto y vivirás ahora ahí pudiéramos cumplir este mensaje para nosotros pero este maestro que se pasó de inteligente y quiso él justificarse como a veces nosotros nos justificamos cuando nosotros les decimos mira esto ay Dios sabe que no puedo mira da esta cooperación ay Dios sabe que no nos justificamos nosotros mira hace este trabajo y nos justificamos y este también se quiso justificar porque le dijo el señor le dijo el maestro y quien es mi prójimo cuando el había contestado amarás a tu prójimo como a ti mismo y el señor nomas le dijo haz esto y vivirás y el justificando después dice y quien es mi prójimo y aquí viene la historia que nosotros ya sabemos de la parábola del buen samaritan los de samaria con los de los israelitas no se llevaban estaban enemigos pero algo ocurrió con un judío y no nos dice que es judío pero como venía de jerusalén se cree que es judío él iba para Jericó no venía de samaria venía de jerusalén se cree que es un judío y este judío en ese camino llegaron los ladrones lo golpearon le robaron y lo dejaron medio muerto no dice la escritura así pero así lo dejaron porque no no se podía mover por sí mismo lo dejaron medio muerto pasa un sacerdote por ahí y lo ve de la luce pasa un levita lo ve de la luce pero pasa un sacerdote uno que ni pensara que le pudiera ayudar y este se acercó y dice la escritura que fue movido a misericordia y le ayudó y la manera que le ayudó es que lo guió curó sus heridas le puso con aceite le puso sus heridas lo puso en su camargadura se lo llevó a un mesón lo cuidó mientras estaba ahí y ya que se iba le dijo al mesonero ¿sabes qué? cuídamelo te doy estos dos denorios cuídamelo y si algo te debe yo cuando regrese fíjese hasta dónde fue el samaritano acabando esta parábola ya le dice el señor Jesús ¿quién es el samaritano? digo ¿quién es el prójimo? perdón ¿quién es? y él le responde bien otra vez el maestro le responde bien hasta eso el maestro le respondió bien acuérdense era un maestro le respondió bien no no le dijo el sacerdote no le dijo el levita no le dijo el samaritano ¿quién es el prójimo? el samaritano y esto es interesante porque cuando nosotros hablamos del prójimo a veces como que lo hacemos muy distante no el prójimo es el que está a tu lado es el que está cerca el sacerdote no estaba cerca del el levita no estaba cerca el que estaba cerca era el samaritano ¿y por qué estaba cerca? porque este samaritano tenía un corazón dócil porque dice fue movido a misericordia nadie puede tener un corazón duro y moverse a misericordia ¿cuántos dicen amén? tiene que ser un corazón dócil el que se mueva misericordia bueno este samaritano que se creía que era enemigo de los judíos este fue más próximo que aún sus con nacionales esto es interesante ¿cómo puede ser posible que uno que es de otra nación está más cerca que de la propia nación? y a veces pasa aquí con nosotros aquí en este país a veces recibimos ayuda más de los extranjeros que de los mismos mexicanos a veces y por ahí se va esa frase esa fama dice el mexicano al mexicano no lo ayudan y eso es increíble es lo mismo que pasó en esta palabra pero si hay prójimo es ahora ¿quién es el prójimo para nosotros? aquí en esta palabra no lo dice es el que está necesitado ahora si nosotros queremos heredar la vida eterna nos tenemos que mover a misericordia y esto es lo que es la misión ahora nosotros todo lo que hagamos mis hermanos es hacerlo le puse el título con amor ¿tenía amor este samaritano? seguro que sí fíjense hasta donde fue él no fue nada más por cumplir un requisito de la ley es más el samaritano sabía algo de la ley acuérdense que el samaritano es mitad judío y mitad asívio sabía algo no estaba fuera del conocimiento de la ley ni fuera del conocimiento de las profecías sabía algo pero esto no lo hizo por cumplir cuando uno dice que fue movido a misericordia es que lo hizo porque sintió hacerlo y eso es lo que nosotros tenemos que hacer todas las cosas que hagamos necesitamos sentirlas de arriba del amor de Dios para hacerlo porque si lo haces nada más por cumplir a lo mejor lo vas a hacer bien pero para Dios lo hiciste pues que bien que lo hiciste para el pastor que bien que lo hiciste oh pero si lo haces con amor es otro cambio es otra faceta y esa es la meta que ahora también nosotros tenemos que buscar hacer todas las cosas con amor porque porque si yo estoy cortando el pasto solo y empiezo a pensar uy los hermanos no hacen nada ya me dejaron solo yo solito con mi esposo estoy cortando el pasto en lugar en lugar de que recibas un bien vas a recibir un mal en tu corazón porque estás anidando aquí amargura estás quejándote estás echándole cosas que no deberían de estar en tu corazón y una vez platicando con mi hermana yo me quedé hoy conchéndola y sucedió un caso y esta hermana dijo yo no puedo hacer eso y me dice a mí hermano yo he recibido el amor de Dios en mi vida yo no puedo hacer lo que me piden yo amo a las personas yo hago lo que hago por el amor que Dios me da y yo amo a todas las personas por igual así que como lo hago por esto lo hago por lo demás y eso así como me dijo esta hermana es lo que nosotros debemos hacer en las misiones hacerlo con el amor de Dios para todas las personas no haciendo acepción y nosotros mis hermanos debemos de trabajar bien no nos justifiquemos nosotros podemos justificarnos como este este maestro no puedo yo sabe que no tengo yo sabe que esto pero la verdad es que si podemos si podemos hacer el amar a Dios con toda nuestra mente con todo nuestro corazón y toda nuestra mente si podemos porque si usted va a Levítico son mandamientos no son opciones cuando dice la palabra del verbo amarás no te está dando opción a si quieres amas no amarás está en la forma imperativa ama amarás es el futuro imperativo no es de que a ver si puedo amar amar es amarás verdad que no te da opción claro en el futuro pero amarás cuando tú aceptes a Cristo Jesús amarás al Señor tu Dios porque no lo podemos hacer antes está de acuerdo conmigo primero tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón que el quite todo lo que está estorbando para que nosotros entonces amemos a Dios y aún todavía nosotros algunos de nosotros estamos luchando por eso a veces como el sacerdote tenemos el pensamiento del sacerdote no me acerco a él porque me y ese es alguno de los pensamientos verdad no me acerco a él porque me puedo contaminar esa era la ley si se llegaba tu sacerdote y estaba él no sabía si estaba muerto o no pero si era muerto se iba a contaminar él yo quiero guardarlo de puro a veces tenemos ese pensamiento o el de Levita el de Levita es lo veo pero no tengo que llegar pronto al templo para hacer mis labores en el templo y yo creo que tenemos que quitarnos este pensamiento y empezar nosotros a ser movidos a misericordia hay tanta necesidad en esta iglesia y nosotros tenemos que responder con amor porque va a ser bien para nosotros no nada más para el que lo vamos a hacer para nosotros va a ser bien porque cuando tú experimentes eso mi hermano todas las cosas las hagas por amor ya no vas a ya no te vas a quejar ya no decir ya hay esta no me ayudó o esta no me ayudaron y esto se va ya no va a ser muy bien para ti para mí para cada uno de nosotros va a ser bien porque lo estás haciendo con amor y tú sabes que es Dios el que puso ese amor para hacerlo a mí no es de ti tú mismo sabes y yo cuando oigo esta hermana dijo oh señor damos ese ese entendimiento de esta hermana dámelo a todos nosotros para que busquemos su amor y creo que una de las partes de nuestra oración debería de ser señor enséñanos a amar como tú nos amas y vuelvo otra vez a la escuela dominical como es posible que el señor nos haya perdonado tanto y nosotros no podamos perdonar al que poco nos debe porque no tenemos amor así de sencillo no tenemos amor porque el amor cubre multitud de pecados y dice Efesios 3 17 dice que hábite Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor y ya la hermana jueves nos explicó algo de la raíz ustedes mi hermano hay veces que hay árboles que crecen más la raíz que sus ramas han visto árboles grandes pues bueno la raíz está más larga está más profunda y está más fuerte este árbol que tenemos aquí lado mis hermanos tiene este grueso de raíces así seguro que ese árbol no se va a caer porque está bien agarrado arraigado en la tierra y así nos dice esta escritura tenemos que estar bien arraigados metidos fundados en el amor de Cristo no es mi amor no es mi concepto de amor y nosotros ya lo sabemos que concepto debemos de tener y lo define el apóstol Pablo en primera de Corintios 13 en ese amor de Dios muestra veamos lo que el hizo cuando el murió por nosotros eso es lo que nosotros debemos tener aleluya y nos falta pero hay que buscarlo hay que pedirlo arraigados y fundados en el amor podáis bien comprender con todos los santos cual sea la anchura la largura la profundidad y la altura yo no sé si ustedes han fijado pero aquí da cuatro cosas nosotros cuando nosotros hacemos un dibujo nada más tiene longitud altura pero aquí nos habla de la anchura también ¿sabes qué nos está prefiriendo? que Dios está en el espacio nos lleva otra vez a la creación ¿verdad que este mundo está esta tierra está en el espacio? nada le sujeta bueno ahí están sus leyes de la gravedad amén pero el sol ¿dónde está? en el espacio ¿dónde están las galaxias? en el espacio ¿dónde está en el espacio? ah en un punto en el espacio para que tú sepas cuál es la anchura cuál es la largura cuál es la altura y cuál es la profundidad está en un espacio ¿lo entendió? para que tú veas y donde lo quieras agarrar anchura largura altura profundidad donde lo quieras agarrar donde está lo que es el amor de Dios cuando nosotros comprendamos eso necesitamos estar arraigados en el amor de Dios cuando nosotros comprendamos hasta dónde llega el amor de Dios en la largura ¿sabes que? la respuesta lúdica que yo te doy es nunca lo vas a saber porque su amor va más allá 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 nunca 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 vamos a ver cuál es su altura porque él va más arriba 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 nunca vamos a ver su profundidad porque va más abajo 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 sabes que yo no sé tú has pensado esto pero sabes que algunos de nosotros tienen un corazón bien profundo bien profundo no estoy hablando de nuestro corazón físico que dice que nosotros tenemos nuestro corazón por el tamaño de una mano no nuestros sentimientos están bien profundos están bien pues el amor de Dios puede entrar al corazón bien profundo y sacar todo a veces que no dejamos que el amor de Dios trabaje en nuestras vidas pero el amor de Dios va profundo 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 y va sacando todo así como las raíces va profundo 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 y saca todo es que no le hemos permitido el amor de Dios que entre en nuestro corazón y veamos y experimentamos la profundidad del amor de Dios en nuestro corazón la profundidad de Dios en nuestra vida porque ven que también nuestro pensamiento es está ancho nuestro pensamiento verdad o no no se va a visualizar así que nuestro pensamiento está tan ancho tantos pensamientos que tenemos no se ha no se ha puesto cuantos pensamientos piensa usted al día son miles y miles y tenemos una anchura de pensamientos que la palabra nos dice reduzcanla solamente a Cristo escucha la palabra de Dios no está diciendo reduce tu pensamiento a Cristo no lo tengas tan ancho pero aún así si lo tienes muy ancho el amor de Dios te cubre todo eso para que te lo reduzca tu pensamiento entonces está en tu corazón la profundidad en tu mente la anchura la anchura y la profundidad todavía nosotros no sabemos mis hermanos esta hermana lo está experimentando yo no me puedo escapar del amor de Dios no me puedo por eso por eso es que hay que trabajar con amor así como él nos amó hermanos hermanas y voy a hacer hincapié otra vez en la asistencia cuando nosotros comprendamos cuanto cuánto es el amor la profundidad la anchura la anchura la largura del amor de Cristo mis hermanos lo que nosotros suframos por venir a este lugar todas las veces que colamos con amor es nada cuantos dicen amén todas las veces que estemos aquí alabando a Dios y a lo mejor sea diario con amor para nosotros es nada así es todas las veces que ayunemos que hagamos esto y nada y las obras que hagamos a lo mejor eso estemos muertos pero si lo hacemos con amor no nos va a costar nada pero sabes por qué nos cuesta ay no voy porque hijo de y ya ustedes saben lo que ustedes piensan porque Dios lo conoce lo que piensan ustedes ustedes ya saben cuáles son las cosas justificantes que ustedes ustedes ya las conocen los que no están ya saben para donde están ya saben pero no podemos justificarnos en Cristo Jesús ninguna en ninguna área y cuando experimentemos el amor mis hermanos va a haber un cambio ¿sabe lo mismo? va a haber un cambio y entonces vamos a poder perdonarnos así como Dios nos perdona cuando tengamos hermanos las hermanas que hacen talento háganlo con amor amor a Dios las que dan ofrendas sus ofrendas háganlo con amor no por fin sus diezmos háganlo con amor cuando haga limpieza aquí y allá en donde sea háganlo con amor cuando vaya a hacer algo por la iglesia háganlo con amor cuando vaya a hacer algo por el prójimo háganlo con amor cuando haga todo todo lo que usted le haga háganlo con amor ¿verdad? que nosotros hacemos con amor algo por nuestros hijos dígame porque esto es cierto pues así tenemos que nosotros con el amor de Dios no nada más nuestro el amor de Dios el amor de Cristo que está en nosotros bien arraigado entonces hacer todas estas cosas nos ponemos de pie para pedir a Dios darnos ese amor a veces a mi se me olvida yo soy franco con ustedes a veces en mis oraciones se me olvida decir Señor enséñame ayúdame amar como tú me amas amar a los demás ahora yo les dejo esta frase para que ustedes la pongan en su oración Señor enséñame a amar como tú me amas a los demás ¿verdad que su amor es sacrificado? y ahí podemos seguir la predicación y nada más le da todo lo que Él hizo por nosotros así es que vamos a hacer esta oración y tú también que estás allí en casa haz esta oración no nos podemos justificar con Dios ay que esto que el otro para mí para acá y no pude no podemos por eso Dios puso en su palabra que esto era un mandamiento y mandamiento es una orden no es de que si quieres hacerla es que la podemos hacer así es que yo te invito a que tú ores a Dios porque si lo que necesitas es estar arraigado en el amor de Cristo eso si lo necesitas para poder cumplir este mandamiento así es que yo te invito a que hagas esta oración también con nosotros oramos Padre Celestial Dios que tú pongas oh Señor ese amor oh Dios que tú estés a este samaritano con esta persona oh Dios que oh Dios Santísimo en nuestro corazón que tú nos pongas ese amor así Señor como tú nos amas nosotros amar a los demás Porque así como tú nos perdonaste mucho, nosotros perdonar mucho a los demás. Dios, danos ese entendimiento para amarte, Señor, sobre todas las cosas. Para amarte con todas nuestras fuertes. Amarte con toda nuestra alma y todo nuestro corazón. Y también amar nuestro propio, así como este samaritano, que fue más allá, oh Dios. Fue más allá. No nada más le curó sus heridas, sino que lo puso, Señor, en su cabalgadura. No nada más eso, sino que lo llevó un mesón. No nada más ahí, sino que lo cuidó. Padre, no nada más ahí estuvo, sino que le dio dinero al mesonero para que lo cuidara. No nada más ahí, sino que dijo, cuando yo regrese, te pago lo que te debo. Oh Dios, danos ese amor. Aleluya. Y que nosotros, Señor, estemos fundados en tu amor. Te lo pido, Padre, en esta iglesia. Que no lo hagamos, Señor, por vanagloria. No lo hagamos, Señor, por... No, Señor, si lo hagamos por él. Gloríficate, Padre, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, te lo suplico a Dios. Feliz a tu congregación, por siempre. Al tener el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a dar gracias, mis hermanos, con este canto. Dios, gracias a Dios, por esta semana, que se inspiró, que la familia, y aquí estamos, gracias a Dios. Y pues, también lo que los que veo aquí, gracias a Dios, estamos aquí. Amén. Amén. Vamos a dar gracias. Espero que nos hayan aburrido en cada este canto, en cada momento. Porque así como la oración del Padre nuestro nunca debe de ser aburrida, y la bendicamos, cuando nos dice amén. Amén. Así que este canto debe de habernos quedado con todo nuestro corazón, cada vez que lo cantamos. Debería de ser un canto nuevo. Amén. 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 Porque el mal es bueno, tu alma para siempre, tu misericordia en el cielo, en mi vida en la cara al despertar, sé que en ti puedo aunque a ti me sostienes con tu gran videlidad. porque tú eres bueno y con tu justicia justicia eternamente en ella yo me deitaré en tu verdad caminaré con tu senta de justicia guíame porque tú eres bueno porque para siempre tu misericordia es y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar eso tiene muy gran fidelidad y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar me sostienes con tu gran fidelidad y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar me tienes con tu gran fidelidad y cada mañana al despertar me sostienes con tu gran fidelidad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!